Esta corrección va a ser un discurso un poco más ancho, también sobre exactamente lo que se tiene que evaluar. Con lo que se tiene que evaluar y definir en el programa de asignatura, exactamente en el resultado de aprendizaje. No se ha escrito tanto por poco, para mayo nosotros reescribimos, poniendo todo bien el resultado de aprendizaje, la era temática, para actualizarlo, para que sea mejor escrito. Y hay todo un, digo, no es tan sencillo porque tiene que ser, es un verbo infinito, no cualquier verbo, tiene que ser escrito cosas que sean, estos enunciatos sean medibles, evaluables. Porque nosotros tenemos en un curso, los aprendizajes son los puntos que se tiene que evaluar. Y se debe escribir el verbo que viene de la rosa de Blum, donde hay seis niveles, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis e evaluación. Cada uno incluye todos los anteriores, el conocimiento es solo conocer, comprensión es conocer y haber entendido, confirmando información recompilada o confirmando el uso del conocimiento. La aplicación, la aplicación en aplicar el conocimiento, la análisis y haber la capacidad de analizar las cosas, antes de seguir evaluación. Por ejemplo, planificar en la astronomía observacional, la parte del ejercicio para crear una observación corresponde a síntesis, porque planificar, que es necesario conocer, haber comprendido las nociones, saber aplicar, tener capacidad de análisis de las varias informaciones y sintetizarla para hacer una observación. ¿Esto curso cosa tiene? Aplicar la ley de la física, aplicar para modelar la estructura, para estimar la relación de la masa y la luminosidad, explicar el proceso de formación y evolución de una estrella por su diferente rango de masa y construcción interna, relacionar, relacionar parámetros racionales, explicar el proceso a base de la habilidad estelar. Todos, verbo, explicar, que es comprensión, aplicar, que es aplicación, explicar, acá, de nuevo, relacionar, relacionar, relacionar parámetros racionales de las estrellas con estatísticas físicas, no es solo saber y también comprender, saber usar y más, analizar, derivar unos argumentos, climatizar una conclusión, graficar modelos, etc. Hay todo. Nosotros tenemos que evaluar esto. Por ejemplo, las pruebas que hice el año pasado, que eran suave conocimiento, estaban malas técnicamente, porque estaban evaluando poco. Estaban evaluando solo una parte mínima de lo que tendría. Lo que tengo que evaluar es cuánto ustedes comprenden del argumento y cuánto saben aplicarlo. Solo saber no es suficiente. Por ejemplo, una prueba de dos que había acabo simplemente pedido cuáles son los mecanismos, era una pregunta que era, si podría decir, insuficiente, porque estaba evaluando solo conocimiento. Mientras que el programa me impone de saber explicar y, de consecuencia, demostrar de saber y de haber comprendido. De hecho, al comienzo de este año, había dicho que si cambiamos las cosas respecto a lo anterior, uno, porque he aprendido todo. Segundo, porque el año pasado no era una gran solución. Ahora, vamos a la prueba BIS de recuperación. que era esta. La razón es porque hay esto que saber aplicar. No hay más que sepan que cuál es la cuestión del argumento estático no es suficiente para pasar el ramo. De hecho, lo había dicho. En general, estos cursos, simplemente aprendiéndolo, no se obtiene mucho. Pero es exactamente un problema de base. El curso pide que se sepa, se comprenda, se sepa aplicar. Entonces, solo conocerlo no es una nota roja. Es necesario demostrar de haber comprendido, es hacer aplicar. En varias pruebas, visto que eran solo cuatro, o aunque ya he escrito, un poco como era, un programa, como curiosidad de todos, que quería decir, tomar como decía, usar la ecuación del equilibrio hidrostático, ecuación del estado para gas ideal, para calcular una estimación inferior de la densidad central. Le daba, en función del tiempo de la central, masa total de radio estelar. Pasarse en versión lagrangiana. Acá había dado todas las sugerencias posibles e imaginables para poderlo hacer. Todas. Y en la aproximación usada la tarea 3. Tenía que se recuerdo cuál era. Había más que así, era solo escribirlo. Había más que así. Cómo creo que el cuadro de radio estético, es lo que se no se lo recuerdo bien. Cómo puedes recordar un poco la notá de medida, acá en aceleración. la sensación de gravedad la presión siendo que una fuerza dividido en la superficie quiere decir una fuerza se me utiliza el nivel bajo por un largo tengo una energía dividido un volumen es una densidad de volumen dividido una densidad de de masa en energía por masa y m que h masa por la aceleración por largo me vuelve esto entonces está correcto pero en este caso lo que nosotros no creemos está esta es la laureliana como he dicho es necesario la lagrangiana que es la infusión de la masa se multiplican y divide ambas partes por 4 que corre cuadro de consegüenza metemos que el de así esto en masa depende del radio r cuadro r cuadro era la quarta 4 p greco r quadro de de r no en la masa que elemento de masa aca diciamo per ricordarse che esta dos son esta son con etadas varia con noi che puoi descolir una e l'altra ahora esto la tarea 3 era calcular un limite y vamos a integrar entonces sotto todas las estrellas desde 0 a la superficie esto se puede verlo con integrar así un poco más clásico entonces el intervalo que se integra con diferencial ma matematicamente que sucede así la m sobre todo el elemento entonces que la masa de la estrella mejor que un meno adelante porque así así tenemos que m 4 p greco era la quarta integrada de fra 0 m en el cual es el problema que esta integrada no logramos resolverlo porque tenemos que saber cómo varía la densidad pero lo que se sabe es que r por definición es menor de r radio de superficie de consecuencia 1 sobre r es mayor que 1 sobre r de consecuencia esto es mayor que 0 a m ok esto es mayor que m 4 p greco era la quarta de m porque es positivo esto es siempre estremamente positiva pero esto es que 4 p greco era la quarta en la costante la podemos sacar de m en 0 m y de consecuencia esto es l'integral esto vale m cuadro masa total cuadro dividido dos esto es la la presión a la superficie a la superficie que podemos costar a 0 presión central avendo el minuto delante esto no es nada más que la presión central y tenemos esta era la tarea número 3 ahora que se hace que la presión central es también igual k m m h pero la presión central temperatura central equación como dice usado la equación de estado para gas ideales lo se pone dentro e de consecuencia viene que rho de mi e mayor de mu me hace porque 8 pi greco kb m cuadro r cuadro esto si esposa si pone k abajo yo tengo mi relación que quería ahora supponiendo que acá solo la el problema es la resta costante probable porque digamos que podemos considerar que esta integrada al final tenga una forma de este tipo m cuadro era la quarta que lo que tengo es de consecuencia quiero una relación que sea del tipo ponemos la así que pasa el tenero todo ahí a per m cuadro sobre la quarta pero esta tiene que valera con a fijo en generale esto tiene que valera también para el sol estamos a varia de común que porque todos los demás son costantes suponemos que todas estrellas de composición solar más o menos es verdad localmente esto tiene que valera para el sol de consecuencia esto esto de acá se puede ver dos cosas uno sol divido esta por esta la costante se elimina y lo que tengo es que un rho central genérico sobre el cuero del sol es la temperatura central del sol es igual la masa sobre la masa del sol al cuadrato por rayos sobre el cuero solar a la menos cuatro eso es la manera más lenta sino simplemente yo de acá puedo tomar directamente escribirla en unidades solares como si dice entonces la rho su quella solar la tc su quella solar m su quella solar r su quella solar cuanto fue la costante obviamente uno porque el solo solar sol esto vale uno esto vale uno esto vale uno esto vale uno 1 al quadrato 1 1 al meno 4 1 1 uguale 1 perfetto non è necessario otra masa quello che si quería che era il punto B usare un dato valore di referenza era dato non era necessario es solo que non era necessario escribir con valores simplemente parando se questo punto iba bene perché tanto los valore sono notici se recuerda quasi toda la formula che se tenía de questo tipo al final se escribía in unità solares questo perché è più sencilla perché quasi tutta la estrella lo se da in masas solares e muchas veces la anche la dimensione di una estrella se da en rayos solares e di conseguenza è molto comodo tener la ecuazione in questa manera quindi c'è che ha un valor típico del sol e poi la correczione por come ad esempio il tempo nuclear c'è quanto tempo il sol va a gastare per consumire il hidrogeno del nucleo 10 a la 10 il tempo solar ma il termine del mass a la meno 2 in masas solares e hacia delante perché questo dopo la altra escala in esa maniera no nada tanto particolare esto era stato una tarea data per caso casi tutto le nece e il ed era anche come ho menzionato in classe perché tanto equilibrio además che ha serse con l'equazione equilibrio dello statico perché por esempio me può permetter di avere un'idea di quali sono i valori e che siamo un po' subestimati perché se vanno a ver il valore che dà per esempio il sol è un millesimo di quello che seria realmente di conseguenza diciamo por questo diciamo è una versione mas corretta siguiente era l'ipotesi teorema del viriale beh la prima ipotesi vi abbiamo menzionata che è l'equilibrio dello statico nel teorema del viriale è chiamato come scritto varie messe nella prega di corretta la versione integral del equilibrio di di l'equilibrio di l'equilibrio di di è che il sistema sia isolato o si può aproximare come isolato perché se è isolato perde energia perde massa entonces va a dar problema e lo trovo è continuidad su quelli che sono hai alcune condizioni matematica il calcolo parte che abbiamo già visto come alcuni si ricordavano è una relazione che poi mi dà energia il una relazione entre la la energia internica e la energia potencial quanto a la energia potencial esto entonces se necessito tenere esto tengo que trasformar mi equazione del equilibrio diostatico in esta forma entonces partire da esto di conseguenza teniamo un dp su dm è uguale a meno che m era la 4 4 pi greco dm dm però h non voglio r alla quarta voglio r di conseguenza moltiplico por ambo parte 4 pi greco r cubo 4 pi greco r cubo e íntegro el volumen que faria con r esto lo posso describir con un sémice dp esto è ugual a meno da 0 a m in g m r esto bueno esta parte la tenemos esta tenemos un rd dp integración por parte quello que tengo es di conseguenza que esto no hay nada más entre 0 r el de 3 de per la pressión menos pero r 3 p por dv igual a m omega esto como me vale es un integrale esatto entonces se saca si valló in r ma la pressión in r es praticamente 0 entonces tecnicamente sería 3 el volumen de estrellas la pressión superficial menos el volumen al centro es 0 menos 0 a r 3 p en este caso lo que se puede hacer dejarlo así o se puede cambiarlo el cuanto vale la densidad es la variación el d del volume sobre no el opuesto espera masa dividido el volumen en este caso visto que es una cosa continua es una función el dm su dv de conseguenza dv no 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 podero iscriví com edm su rho en este caso quindi 0 m esto lo possiamo considerare 0 quello che ottengo di conseguenza è un il meno lo chiedo dall'altro lado esto es integrado 0 m de 3 p su rho in m uguale a meno omega esto no es nada más p su rho e l'energia interna pentate in massa integrato sotto la massa esto da questo perché todo tirato una costante e proporzionale non esattamente esto mi viene 3 prodotto para un integrato su dm sotto la massa e un l'energia interna o l'energia termica o l'energia sinetica microscopica come lo chieda después para se se va a ver para la nel caso de il caso nuestro del gas ideal la teta è uguale a dos terzios di conseguenza ottengo il famoso uguale a meno un meglio omega e ottenuto mi per rima del viriano nel caso un gas ideal eso se puede ver porque se van a averlo data data la ecuazione esta la energía interna es un 3 medio kpvt entonces pc su rho es igual a dos tercios la energía interna la partícula esto esto la masa de una partícula de consecuenza por por la masa la 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 domanda era dispensa utilizar el intermediario para mostrar que la origen del minus dado es un protesterio en contracción Como es este punto, la energía total es nada más que U más omega, que U es menos esto y de consecuencia es omega medio. Positivo, porque omega es negativo y necesito que la energía total sea negativa, si no tenemos una estrella, una sfera de gas atada. Si fuera menos omega, esto sería positivo y tenemos una estrella en explosión que no es en equilibrio de lo statico, de consecuencia, no vale el teorema del Viriato, porque no está en equilibrio. ¿Cuánto vale la luminosidad? La variación temporal menos la variación temporal de la energía total. De consecuencia, menos un medio, la variación temporal de la potencia. El potencial baja porque va a entrar más negativo y metad de esta energía inutida va en luminosidad. Como metad va a aumentar la energía interna y metad va a aumentar la luminosidad. ¿Cuánto vale la luminosidad? El sistema energético es una estrella, ¿cuánto vale la utilización de la actuación del poder radiativo, convirtivo y conductivo? Bueno, digamos como os puedo recordar. El principal, digamos, el punto cero es que el gradiente de temperatura sea diferente a cero. porque estamos poniendo una estrella de consecuencia en general que debe haber un gradiente de lo que queremos trasportar, de consecuencia energía, pero generalmente todo lo que tenemos es siempre debido a la temperatura, la radiación dentro del cuerpo, la radiación del cuerpo negro, de consecuencia va con la teta a la quarta, cuando un gradiente de temperatura me causa un gradiente de radiación, es esta, esta es la primera, por la radiación hay un gradiente, esto es importante porque tenemos anche casos en donde tenemos situaciones isotérmicas, misma temperatura, como por ejemplo un gas degenerado, por el punto de vista, de consecuencia no hay un transporte radioativo real, tal vez hay algo, porque casi nunca es perfectamente isotérmica, pero la radiación no logra porque, digamos, el valor de la radiación es siempre igual. Un gradiente y después, bueno, la radiación, desde un punto de vista, pero en este caso la radiación tecnicamente existe siempre porque un cuerpo tiene una temperatura mayor de cero absoluto y de consecuencia tiene una emisión por la verdadera materia, bueno, son cosas, digamos, del detalle de la forma, bastante cura siempre la forma. Un gradiente radioativo, un gradiente de temperatura me permite un gradiente radioativo, por la conducción, misma cosa, un gradiente es material, en este caso, si no tengo materiales no puedo conducir, en el vacío no hay transporte radioativo, pero no hay transporte condutivo porque no hay nada que conduce. Para la convicción hay el famoso, o si se quiere es el valor absoluto mayor. Dicho vos, es que el gradiente sea mayor, sea más fuerte que el valor del gradiente adiabático. Obviamente acá implica esto, porque esto es positivo, sí o sí, y de consecuencia si el gradiente mayor de esto tiene que sea diferente de cero. La convicción intrinseco que sea diferente de cero. ¿Por qué, en este caso, con la situación de la conducción, solo cuando es relevante? Porque generalmente el libre camión medio de la particola es bastante cero. Quello que cambia es que cuando generalmente la velocidad media, digamos así, es igual, digamos, el cuadrado, la masa de los dos, el intermedio, kpt, entonces hay este valor. Cuando hay la degeneración, tenemos que este valor, digamos, pero es proporcional en la energía de la tensión, porque es la velocidad máxima disponible para el interno, de consecuencia esta es una media, un valor intermedio. Pero es conectada y esta es proporcional a la densidad, el famoso dos tercios. El que se quiere decir, que siendo que, en este caso, cuando hay la degeneración de la fermia mayor de kpt, la velocidad media de la degenerada es mayor que la velocidad media termica. Y, de consecuencia, el libre camión de la degenerada es mayor que el libre camión medio térmico. De consecuencia, las partículas materiales tienen la mayor capacidad de llevar la energía, de consecuencia, el conductivo fuerte. Y cuando, por ejemplo, la degeneración de la degenerada es tan fuerte que generalmente el objeto es isotermo. Cuatro, el primo, hay una otra manera para que se recuerden la catena de la reacción de PP1, y se recuerden detalles, que yo he dicho varias veces, que un par de reacciones se doblen. De hecho, nadie ha dado la respuesta correcta hasta el final. ¿Qué tenemos? Protones más protones me da un deuterio más un positrón más un neutrino electrónico. El deuterio más otro protón me da un helio 3 más un fotón, más energía. Un helio 3 más otro helio 3 me da un helio 4 más dos protones, más energía. Ahora, acá hay, era exclusivo esto, hay muchas discusiones, qualcuno dice que son la reacción de 6 protones, que me dan un helio 4 más dos protones, más, además, tres protones, pero más, hay, esto, y acá, y acá, repetido. Entonces, todo esto, dos veces, entonces, se producen dos positrones más dos neutrones electrónicos. Positrones, no electrónicos. Esto, digamos, es discutible. Algunos lo ponen así, algunos dicen que hay cuatro protones, y da esto, y no lo cuentan. Entonces, digamos, estos, algunos lo ponen, algunos no lo ponen. Porque te puedes ver que simplemente son prestados, tomados en préstamo, y pues devolvido. Ah, digamos, la respuesta de base era esta, dos positrones más dos neutrinos electrónicos. Que ayuda más, hay que comprender, porque parte de la energía producida, y también que esos dos positrones después van a aniquilarse con dos electrones, y de consecuencia, liberan energía adicional. Los neutrinos se escapan, sostraen de energía la reacción. Esto era el punto. Esto, va bien, se puede poner, más o menos, porque va bien, la energía producida, obvio. Los protones, depende del punto de vista, qualcuno puede decir, seis protones dan esto, o cuatro protones van, y un helio más esta cosa, porque los protones entran, después son devolvidos, entonces, contribución completa, no entra. El deuterio, no, porque es producido y destruido. Es utilizado internamente, no sobrevive. Mientras esto, esto no sobrevive simplemente porque se aniquila, pero aparte, no es dentro de las reacciones, no es que acá hay una reacción que utiliza el positron. ¿Cuál es la reacción que determina la ventana, digamos? La distribución de Maxwell-Boltzmann, que decae a temperatura más alta, a energía más alta, y el efecto túnel, que crece con la energía. Y, de consecuencia, el producto me da el pico de gamma. Efecto túnel, la... 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 no, la adaptabilidad. ¿Cuánto logra el... penetrar la... el fator de penetración de la barrera, y ese del anticomé, se prefiere llamarlo. Y el rate de la reacción es... ok, más o menos correcto, pero, digamos, es un poco demasiado genérico. No es 100% correcto. Los dos puntos son esto. ¿Cuál es el resultado? El último punto es calcular por el Sol de cuánto debería reducirse la temperatura central para que la degradación electrónica sea relevante en el hipótesis de una variación central isóvara. Dos puntos. Entonces, para tener una de generación, sabemos, energía de Fermi tiene que ser mayor a la parte de T. La energía característica debe ser mucho mayor de la energía data de... 3 medio, con lo que está, no cambia poco. Data de la partícula por la Maxwell-Boltz. Y esto, esta es proporcionar la densidad a los 2 tercios. Y está, digamos, hay la masa abajo... ¿Qué sabíamos? el gas no es degenerado porque está... es un ideal de consecuencia vale que la presión esto. ¿Y qué me lo dices? Para que la variación central isóvara. Isóvara quiere decir que no varia la presión. De consecuencia, esto es una constante. Esa es una constante para el Sol. Lo que yo tengo es que la presión por la temperatura nada más que la presión central actual y normal por la temperatura. Sostituyo esto con esto. Que lo que yo tengo de consecuencia es un A por Rho C 0 T C Sol a los 2 tercios dividido una T 2 tercios al final la temperatura tiene que ser menor a a a a a tres quintos a a a a OK OK a a a a a a tres quintos pero procede esto a la dos quintos tanto para ser más en detalle esto porque, bueno, evaluar capacidad uno, saber los detalles cuando funciona la degeneración conocer cómo varía la degeneración en función de las variables físicas y saber un mínimo de aplicar las varias fórmulas y poder calcularse a algo como les decía, este curso valúa saber haber comprendido y saber aplicar el conocimiento es solo la base de todo no es tipo cursos más básicos donde basta el conocimiento se tiene que saber aplicar de hecho, como siempre he dicho es un curso de modelación modelación, tomamos las fórmulas jugamos para ver qué pasa y de consecuencia ustedes tienen que mostrar de saber jugar con ecuaciones y poder extraer información en esta manera o no es todo podría parecer, pero bueno, no es que hay mucha esta equación de poder, en el primer periodo de la equación de transporte radioactivo, y el periodo de la equación de la equación de los años en la primera prueba que había hecho en el año, digamos que es un tema del Virial, es un teorema bastante complicado de recordarse y de comprender cómo era adelante, como mencionaba y bastante recordarse algunos detalles que necesitan la energía potencial, se escribe de esta manera, de consecuencia necesito haber escribido la equación de equilibrio hidrostático en manera tal de tener esto, y de consecuencia aparte de esto multiplico y obtengo esto, hoy el cálculo bastante sencillo es recordarse algunos cambios, como puede ser acá, esto es el detalle de que esta integral no es nada más que la energía interna, esto era, va bien, había la información de su cosa utilizar y cómo debería salirse, iniciar la función de la temperatura central, masa total, la radio estelar, entonces se tenía que se debe hacer, reducir a sólo estas características. Esto, digamos, era con lo que clásicamente se hace siempre en todas las varias ecuaciones de que se reduce a las unidades solares. Bueno, a término.